Tengo que decirte papá, te entiendo nada a cambiar Ahí, ese ya Que te entiendo nada a cambiar Sí, y luego Que estaremos siempre juntos Estaremos siempre juntos Esa que esta Todo el tiempo se va a parar Hoy tengo que decirte papá Tengo que decirte papá, te entiendo nada a cambiar Y cuando estoy a tu lado Todo el tiempo se va a parar Me venció Vamos, vamos a ver Lo dice Estoy junto a mí Me ven a dormir Me siento tan feliz Y voy a crecer Tu gran tamaño El mundo veré Como tú Te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida Venceré Ahí Y la vida Venceré Ah, no es cierto Venceré La música normal La música normal No es cierto Lo que te encuentro Lo que te encuentro Lo que te encuentro Lo que te encuentro Gracias.